hola mis amigos de youtube bienvenidos a este canal se acabó el relajo cárcel para los compras cédulas los delitos electorales a cuyas prácticas se le ha puesto especial atención para el proceso electoral que se avecina son penados y multado de acuerdo a la ley electoral 15 19 pero las preguntas que muchas personas se hacen son cómo están tipificadas las infracciones y de qué manera se le aplicarán las sanciones según establece el artículo 282 de la ley 15 19 la compra y venta de cédula lleva a una pena de dos años de cárcel y una multa el impedir que los ciudadanos ejerzan su voto y coartarlo de ello la ley en los artículos 285 y 286 establece un año de cárcel y una multa según el artículo 155 de la ley 15 19 que habla sobre la campaña electoral indica que ese periodo concluirá a las 12 de la noche el jueves inmediatamente anterior al día de las elecciones por lo que el hacer campaña el día de las elecciones es tipificado como un delito electoral que se paga con dos años de cárcel y una multa según el artículo 282 al 285 de la referida legislación votar con una cédula falsa o alterada establece también una pena de dos años de prisión al igual que robar o modificar actas o boletas de acuerdo a los artículos 282 al 284 de la ley electoral de mi parte yo les aconsejaría no comprar ni vender su voto que la parlamenter de la ley 0 no es Gracias.